Ya siente esa mierda ¿Ya lo aceptaste? Trato de ir tratando de poner ¿Tú lo hiciste también ahora o este posi? Este... Si estoy tratando La videomanía ¿Qué te falta este grabá? Tengo un problema al ceder a youtube seleccionarlo aquí y aquí ... 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 Hay personas que puedan ayudar a estas tres personas que han dicho presente a este video Para que otras personas puedan ser testigos de lo que aquí está pasando y la ayuda llegue a ellos Gracias, gracias mi gente Ya los 21 años tiene el chamaquito En Ponce Bueno mi gente, realmente lo que yo quisiera es ayuda, ¿verdad? Y pues, este, poder rehabilitarme de cualquier manera u otra ¿Seguro? ¿Qué nos encontramos con? ¿Cuál es su nombre? Nelson me llama Otru ¿Qué edad tiene Nelson? 21 ¿21 años? Todo así ¿Desde qué edad estás en la calle? Bueno, desde los 20 años O sea, que llevas básicamente un año, año y medio en la calle Llevo 11 meses en la calle ¿11 meses? Todo así Wow Y en verdad yo quiero cambiar mi vida Y un chamaquito, tengo 21 Y yo quiero rehabilitarme un hogar Y necesito ayuda en verdad Quiero salir de esto, ¿verdad? Un saludo Gracias Gracias por ver el video 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 Ya está verdad No me ha llegado nada No me ha llegado 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 Por aquí Por aquí va Por aquí va Por aquí wa Espérate No me ha llegado de jiba, cabrón. Yo, yo, yo. Necesito palo para subir. Quédate ahí. Se fue. Se fue. Aquí. Aquí. Mierda, puñeta. A mí se me like yo también. Yo no estoy transmitiendo. No te preocupes, cabrón. No, no, no. Ay, ay, ay. Mamá quiere a una niña. Papá quiere un balón. Para convencerlo a los dos. Le salí de marido. Hijo de puta. Está viendo ahora lo que salía, ha salido. Ah, pues sí. Está grabando bien. ¿A dónde va? ¿A dónde va? No. Dios. No. Está grabando bien. Cocina. No. 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 Gracias por ver el video. Estoy subiendo. Míralos aquí atrás, cabrón de mí. Hay otro, hay otro. Está aquí en el lado. Cajojosa, cajojosa, cajojosa. Me va a matar, me va a matar. Se metió, se metió por la casa. Ahí está, salió, salió. Ahí está, está. Chico, estaba detrás de mí el cabrón. Huele bicho que... ¿Conseguiste perna? Ay, cabrón. Me asustaste, mamá huevo. Vamos para allá entonces. Vamos a ver. Tengo un azul. ¿Ya tú juzgaste esto? ¿Tú juzgaste esto ya? No encontraste nada aquí. ¿En serio, cabrón? Nos vamos. ¿Qué tal, cabrón? Ya lo, cabrón. Yo encontré un Una botella de esas De las que te llena toda la vida Mira aquí una M16 Este verde Fuera ¿Tú tienes? Yo no voy por si acaso Que yo ¿Para dónde? Vámonos Mira Ahí hay un escudo Ahora sí No Eso no fui yo Yo creo que esos fueron los que matamos ¿Para que tú mataste? Estoy mirando para atrás Por si acaso Escucha ¿En la montaña? No 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 caemos jaja, le di a los dos para que no sean cabrones si a los dos cabrón jajaja mira granel o un chen que tu crees toma cabrón tu bebete esto escucha comete los escudos ya nos dejamos que se maten o seguimos mira están allá al frente tengo 53 de madera 96 de bloque le tiro, le tiro con el piquipe ya no 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 voy a cortar voy a cortar voy a cortar no 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 voy a dispararle con el piquipe ya que se joda le tiro nos cambiamos nos vamos cogiendo aquí es el tipo es el tipo por eso te digo está tirando está mirando con el negro para acá se tiró ah mira me dieron de ahí mismo te vas a cagar en la creca de tu madre te voy a tirar porque ante mamabicho espéralo tomate vámonos 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 si te vas a curarme vámonos 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 ahí se va a quedar déjalo vamos para el punto cabrón que el punto está bien largo si la frente el mismo tipo la frente el mismo tipo no y el tipo Cabrón, veinte segundos, vámonos Cabrón, estamos lejos con cojones Cabrón, veinte segundos, vámonos No sé, madre Mira, aquí estaban ya Cabrón, veinte segundos, vámonos Yo pongo uno ahí ¿Dónde está la otra puerta? ¿Tú pusiste la tuya? ¿La recogemos la trampa otra vez? ¿Tú tienes bala de esto? ¿Tú tienes bala de esto de granel launcher? Dame la cara que se joda Esa no puede salvar la vida Quiero Vale, vamos al punto Se joda Vamos, vamos, vamos Vamos por qué arajo Tres segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Tengo tres mezquí, cabrón Tres segundos Fíjalo, sí Ya se fue uno Hay uno en el piso De aquí lo veo Avísame ahí Que estoy invitando a alguien Por un pari No, uno nada más, maricón ¿Qué pasa, mijo? Sí, por eso te digo Está jiva en la loma Están todos Están los dos ahí Vamos a militar Hácho, dímelo Vamos Dale, dale, cógeme Báuel Para evitarte ya mismo Cuando termine esta Ay, indito Si no puedes hablarte Que caña, eh ¿O estás enfermo? Cuidado, cuidado Cuidado, no salga No salga, no salga Está jiva Cabrón, yo no sé Que esto tiene una escal Cabrón ¿En serio? Cabrón ¿Qué hacemos? ¿Subimos? Tiro, tiro Con alguien ahí Tiro, tiro Tengo, tengo Tiro ¡Uhhhh! ¡Cabrón! ¡Uhhhh! ¡Uhh cabrón! ¡Cabrón! Ya me di mal cara... ¡Cabrón! Y yo no te mire joder con la bazooka cabrón ¡Vete pa'l carajo! ¡Uy cabrón! ¡Dííííselo Pousi! ¡Cabrón! ¡Qué clase de juego! ¡Vete pa'l carajo! ¡Esperate chico! Te puedo invitarlo ahora este... ¡Papo! ¡Dale entra que te invité! ¡Vete! ¿Qué? ¿Cuál no fío? ¡Díííselo Pousi! ¿Qué clase fue? ¡Cabrón! ¡Clase juegazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ! ¡No! ¡Sます! ¡No! 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 Mírate, no me está dejando No sé, vamos para Ahí, para Hunter Hill ¿Qué cojones, mano? Este Ay, ala, mano Coño, aquí no, no Ok, me salió Chocón Uh-huh Uh-huh Ya, yo lo utilizo esto aquí, oíte Uh-huh Gracias por ver el video. 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 No. ¿Por dónde? Gracias por ver el video. Gracias. Se la viene. Gracias. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.